Habíamos quedado en el año 1960, habiendo visto el número bariónico y la extrañeza con las partículas extrañas, y habíamos establecido cuáles eran los grupos de partículas y cuáles eran sus características, pero que era todo como una jungla. Acá faltaba algo como una tabla periódica que ordene todo esto. ¿Quién iba a ser el Mendeleev de las partículas elementales? En 1961, Murray Hellman, quien iba a introducir el camino óctuple, en inglés The Eightfold Way, al mismo tiempo también Neiman encontró un esquema parecido, y lo que hacía esto que se llamó el camino óctuple era organizar los bariones y los mesones en algunos patrones geométricos de acuerdo con la carga y con la extrañeza. Por ejemplo, los bariones más livianos se podían organizar de modo hexagonal con dos partículas en el centro. Acá lo podemos ver, tenemos neutrón protón, sigma menos, sigma cero, sigma más, lambda, chi menos y chi cero. Lo que podemos ver es que partículas que tienen la misma carga están en líneas diagonales. Entonces, esta sería una diagonal, luego esta con esta y esta con esta. Es decir, todas estas son negativas, todas estas son neutrales y todas estas son positivas. Esto, entonces, es lo que representa Q igual menos uno, acá está Q igual cero y Q igual uno. Pero eso no es todo, porque también tenemos la extrañeza que es las líneas horizontales. Extrañeza igual a cero para el neutrón y el protón, extrañeza menos uno para los sigmas y el lambda, y extrañeza menos dos para el chi menos y el chi cero. Recordemos, todo eso lo vimos en la parte de partículas extrañas y también cuando vimos la extrañeza. A esto se le llama el ócteto de bariones. Recordemos que está formado por los ocho bariones más livianos, porque ahora vamos a tener lo mismo para los ocho mesones más livianos. Tendremos el ócteto de mesones, donde va a pasar algo muy parecido. Entonces, tenemos los ocho mesones más livianos, tenemos otra vez la carga en las diagonales, menos cero y más, que les pusimos como números menos uno, cero, uno, y la extrañeza, uno, cero y menos uno. A diferencia de antes, que teníamos cero, menos uno, menos dos, ahora tenemos uno, cero, menos uno. No lo habíamos dicho, pero las partículas chi tienen extrañeza igual a menos dos. Ahora, no solo íbamos a tener hexágonos, también tenemos una organización triangular. Esto se llama el decuplete o decupleto de bariones. Y acá tenemos diez bariones más pesados. Vamos a tener otra vez en la diagonal. Carga igual a uno, igual a cero, igual a menos uno, carga igual a dos. Ahora tenemos dos más, dos cargas positivas. Y después tenemos extrañeza, cero, menos uno, menos dos y menos tres. Ahora, esta organización tiene una característica histórica importante y tiene que ver con este omega menos. Cuando Hellman estaba armando esta organización y lo llenó, se dio cuenta de que de las diez, nueve eran conocidas experimentalmente, pero había una que no. Y era este que llamó omega menos. Era una partícula con extrañeza menos tres y carga menos uno. Bueno, nunca se había detectado en el laboratorio algo así. Entonces Hellman pudo predecir que se tenía que encontrar una partícula que tenga estas características y además calculó la masa y la vida media. De modo que iba a ser más fácil reconocerla. Ya tenía muchas características. Finalmente, en 1964, se encontró la partícula omega menos que en la foto podemos ver que es esto que está acá. Fue descubierta entonces en 1964 por un equipo de físicos de Brookhaven de la Universidad de Rochester y la Universidad de Siracusa liderados por Nicolás Samuels de Brookhaven usando una cámara de niebla de 80 pulgadas. Para predecir la masa, por ejemplo, del omega menos Hellman tenía una fórmula que relacionaba las masas de las distintas partículas que formaban parte del triángulo. No vamos a decir de dónde viene esa fórmula, pero podemos ver que relacionaba la masa, por ejemplo, del delta menos la de sigma estrella esto en promedio era igual a M estrella menos M chi estrella y esto era igual a M chi estrella menos M omega. Es decir, hay que usar siempre el promedio de lo que nos dé tanto acá como acá también usando alguna estimación experimental que se tenga de las masas y uno puede ver, por ejemplo M delta menos M sigma estrella M delta era 1232 y masa de sigma estrella era 1385 esto todo siempre va a estar en mega electron volt sobre C cuadrado si recordamos la fórmula de Einstein E igual M C cuadrado entonces pasando al C cuadrado nos queda algo que tiene unidades de masa si uno hace esta cuenta entonces esto da menos 153 la otra que es M sigma estrella menos M chi estrella esto era 1385 menos 1533 estamos ya poniendo los números que tenían para las distintas masas esto da menos 148 y si uno hace el promedio entre estos dos tiene un promedio de menos 151 entonces ¿quién es M sigma? bueno menos 151 que es la diferencia entre dos masas es M chi estrella menos M omega que este lo tenemos porque lo usamos es este 1533 así que vamos a tener este lo pasamos para el otro lado M sigma 1533 y este pasa para el otro lado más 151 esto da 1684 mega electron volt C cuadrado entonces ¿para qué hacemos esto? para comparar después con lo que se vio si esta es nuestra predicción teórica esto es lo teórico ¿cuánto dio lo experimental? bueno M sigma era 1672 mega electron volt C cuadrado esto está bastante parecido estamos cerrando por un 0.7% así que si uno pide que busquen una partícula con esta masa con todas las otras características esto es una buena predicción y está cerca de lo que finalmente después se vio entonces a partir del descubrimiento de la partícula omega menos nadie dudó seriamente de que el camino octuple sea correcto esto es parecido a lo que pasó con la tabla periódica habían agujeros elementos que faltaban en la estructura que había formado Mendeleev y predecía nuevos elementos que después se terminarían descubriendo entonces lo mismo que pasó con Hellman en el caso de Mendeleev pasarían alrededor de 20 años para después encontrar el galio el germanio y el escandio la fórmula que usamos para el sigma menos no es la única también hay una para el octeto de variones la fórmula que estamos usando es la de Hellman o cubo para este caso es 2 M N más M chi es igual a 3 M lambda más M sigma siempre hay que poner los promedios de las masas de cada partícula en particular acá pusimos un N grande es la masa de un nucleón es decir ponemos un promedio de P y N de protón y neutrón se puede usar para saber cuál es la masa de lambda si despejamos M lambda esto es un tercio 2 M N más M chi menos M sigma y si ponemos los datos vamos a obtener poniendo M N igual a 9 punto 9 3 8 punto 9 M chi es 1318.1 y M sigma 1190.5 valores promedio y si ponemos todo esto la cuenta nos va a dar 1107.8 mega electron volt c cuadrado cuando lo observado esto es lo teórico lo observado lo experimental es 1115.7 mega electron volt c cuadrado es decir que otra vez tenemos un error del 0.7 por ciento en el caso de los mesones también hay una fórmula aunque ahora esta fórmula es con los cuadrados es decir que por ejemplo si uno quiere saber la masa de eta el mesón eta va a estar al cuadrado y luego tendremos la fórmula pero con los cuadrados esto acá está faltando el pi entonces esta fórmula acá tenemos k y k porque cambiando sigma por pi lambda por eta es decir acá tenemos los sigmas y acá tenemos los pis entonces se cambia eso luego el eta por el lambda y luego los de arriba n y p se tienen que cambiar por los k y los de abajo también hay k y acá teníamos el chi así que si acá hay n y chi tenemos que los dos poner k y como dijimos en este caso va todo al cuadrado esa es la razón por la cual lo escribimos así pero también ahora que sabemos eso podríamos escribirlo como 4 mk cuadrado menos mpi cuadrado y si uno hace la cuenta sabiendo que mk promedio es 495.67 y mpi es 138.04 uno puede obtener un m eta igual a 566.8 mega electron volt sobre c cuadrado esto es el valor teórico otra vez pero el valor experimental de la masa del eta es igual a 547.3 mega electron volt c cuadrado esto es un error de 3.5% entonces si bien es cierto que no estamos diciendo de dónde vienen todas estas fórmulas si es que vienen de algún lado lo cierto es que habían formas de predecir qué masa iban a tener las partículas que faltaran si es que faltaba alguna como la del omega menos entonces volviendo el camino octuple y como se fueron llenando los huecos de cada uno de estos grupos de partículas en los siguientes 10 años después de 1961 cada hadrón que se iba encontrando se iba metiendo en uno de los super multipletes o multipletos que eran más de estas formas geométricas y siempre teniendo algún patrón como los que vemos acá esto no significa que no habían falsas alarmas siempre hubieron errores por ejemplo de los 26 mesones que estaban listados en una tabla estándar de 1963 19 después encontraron que eran falsos adicionalmente a los octetos que tenemos para variones a los decupletos también tenemos lo mismo pero para por ejemplo los antibariones y va a tener carga opuesta y opuesta extrañeza en el caso de los mesones va a pasar algo curioso que es que las antipartículas van a estar en el mismo supermultipleto que las partículas correspondientes pero en posiciones opuestas eso significa que en realidad la antipartícula de un mesón como el pi más es el pi menos y si tenemos el k más entonces la antipartícula es la k menos y así con todas por supuesto en el caso de pi cero y eta van a ser sus propias antipartículas ya nos lo da geométricamente si tienen que estar en sus lugares opuestos están justo en el medio y observemos la diferencia con el cero que tiene su antipartícula del otro lado a pesar de ser neutral entonces en resumen lo importante de todo esto es que la clasificación es la primera etapa en el desarrollo de cualquier ciencia si bien el camino octuple hizo mucho más que solo clasificar la importancia real está en dar una estructura organizacional esto es lo que inició la era moderna en la física de partículas de partículas